Cuando me enteré de la existencia del juego llamado Minecraft, enseguida me enamoré de él, fue amor a primera vista, me moría por jugarlo, pero antes quería estar bien preparado, siempre que empiezo a jugar un juego me gusta averiguar todo lo que se pueda. Vi muchos gameplays en internet, me enteré de todos los trucos y secretos, me aprendí todos los consejos y en general, todo lo que hay que saber para llevar una buena partida. Después de un tiempo y darme cuenta de que ya nadie podía decirme nada nuevo sobre el juego, decidí que era hora de pasarlo todo a la práctica. Finalmente descargué el juego, estaba verdaderamente ansioso. Llamé a mi mundo mi Minecraft 1 si lo sé, no soy muy original, y empecé la partida. Como era novato, pensé ponerlo en modo pacífico, pero confiado en todo lo que había aprendido, lo puse en modo normal, solamente lo pondría en modo pacífico cuando fuera a explorar las cavernas en busca de minerales. Aparecí en un lugar muy cercano a una cueva, que más bien era una especie de túnel ya que la salida se veía fácilmente del otro lado, me pareció un buen lugar para tener mi casa y así no gastar en bloques de madera o piedra para construir la casa, pero lo primero, como siempre en el Minecraft, es ir a conseguir madera y carbón, este último no lo tuve que buscar mucho ya que en mi cueva había bastante, así que conseguí madera, hice mi mesa de trabajo, mis cofres, me hice un pico para empezar a mejorar mi casa por dentro y le puse en torchas, me quedó bastante bien para mi primer día, lo único malo es que estaba anocheciendo y no había podido conseguir lana para hacer mi cama, así que mi primera noche la tuve que pasar completamente en vela. Como no había conseguido arena para hacer ventanas de cristal, no pude ver a los monstruos en la noche desde adentro, únicamente podía oírlos, hacían bastante ruido, mucho más de lo que lograba recordar de los vídeos que había visto, pero creí que se debía al modo de grabado de esos vídeos, así que consideré que era normal. Escuché durante mucho tiempo, de tanto en tanto abría un agujero para saber si ya había salido el sol, pero lo tapaba inmediatamente al darme cuenta de que no, de esa manera no entraban los monstruos. Varias veces me pareció oír, a lo lejos un sonido raro, parecían algo así como lamentos, no solo desde afuera, también en mi propia cueva, más bien, del otro lado de las paredes de mi cueva, supuse que estaba conectada a otra cueva y solo había que picar para hallarla, pero por el momento me conformé con que solo eran zombies del otro lado, curiosamente en ninguna de las guías que había visto mencionaban esos extraños sonidos como sollozos, creía que solo era mi imaginación excitada por el juego me hacía oír cosas. Cuando salió el sol de nuevo todo era felicidad afuera, alcancé a ver como un zombie y un esqueleto se quemaban, así que aproveché todo el resto del día en buscar materiales, en especial hierro, teniendo una cueva prácticamente al lado de mi casa sería absurdo no usarla, pero decidí dejarla para después, creo que en mi interior todavía tenía miedo por lo de la noche anterior. Encontré hierro un poco lejos de mi casa, pero era suficiente para hacerme las herramientas de hierro, también conseguí comida y semillas, lo que si me fastidió es que había muy pocas ovejas, y ninguna me daba su lana al morir, de hecho creo que solo encontré unas 4 en todo el día, además no me quedaba hierro suficiente para hacer las tijeras para cortar la lana, lo cual fue muy frustrante ya que iba a tener que permanecer despierto otra vez toda la noche. A ese punto cuando llegó la noche pasó lo mismo otra vez, fui corriendo a mi casa y una vez encerrado, se empezaban a escuchar los mismos ruidos que la noche anterior, era fastidioso ya que no podía excavar hacia adentro en mi cueva ya que podría encontrarme con el origen de esos sonidos que se oían desde las profundidades y eso me aterraba un poco, así que me tocó fastidiarme otra vez. Al día siguiente no hice nada muy interesante, empecé a hacer mi granjita, hice unos cultivos, me hice ventanas de cristal y puertas, seguí excavando para enontrar hierro con buenos resultados, me abastecí de muchas cosas necesarias, lo único que me cabreaba era que no encontraba una sola maldita oveja para hacer una cama, en fin, pasé así muchos días, pero al cabo de un tiempo me empezaron a escasear muchas cosas, me faltaba hierro, solo me quedaban 2 picos, y carbón, apenas tenía para 15 antorchas. Como ya había acabado con la pequeña mina superficial en la que iba a excavar no me quedó más remedio que excavar en las paredes de mi casa, hacia donde supuse que estaba una cueva, agarré mis picos, palas, espadas, comida y algunos bloques por si los necesitaba, y empecé a adentrarme en la montaña. Como había dicho al principio, puse el modo pacífico cuando empecé a explorar, aún tenía un poco de miedo por los monstruos que podrían aparecer, así que mejor me fui ya lo seguro. Piqué un poco más, de alguna manera terminé unos niveles más abajo de mi casa, y fue cuando me di cuenta de que si había una enorme cueva, pero esta cueva estaba justo debajo de mi casa, apenas separadas por un bloque, si hubiera excavado directamente hacia abajo desde mi casa hubiera muerto del porrazo, me felicité por mi decisión de ir excavando del modo en el que lo hice, así que hice un camino que me llevaría seguro hasta mi casa rápidamente. Cuando llegué a la cueva la llené de antorchas, y rápidamente encontré mucho carbón, y mucho hierro, había valido la pena venir definitivamente, indagando un poco más, me di cuenta de que la cueva era más grande de lo que pensaba, se formaban de esos típicos pasadizos que cuando crees que ya se terminó la cueva, pones otra antorcha y te das cuenta de que aún sigue y sigue la cueva de manera que parece interminable. Me aventuré un poco más en las profundidades de la tierra, siempre cuidándome de recordar cómo volver ya que no quería perderme y tener que gastar pico de más haciendo una salida de emergencia. Mi viaje rindió frutos, encontré lapis azul y oro, piedra roja y lo mejor, diamantes, eso hizo que todo valiera la pena. Ya no tenía nada más que temer, rápidamente fui corriendo a mi casa de guardar los preciados diamantes, no pensaba utilizarlos todavía, aún tenía palas y espadas de hierro y piedra que utilizar no los iba a desperdiciar, estaba tan feliz que durante varios días no me preocupé por nada, seguí con el juego normalmente, le puse escaleras a mi casa, fui a explorar los alrededores donde encontré champiñones y otras cosas para comer, conseguí carne, en fin, hice muchas cosas, lo que ya me tenía harto era que no encontraba una maldita oveja para tener lana, a pesar de que ya tenía las tijeras, todas esas noches me las pasé despierto, siempre con esos molestos sonidos que me asustaban desde fuera y también desde dentro de la mina que descubrí junto a mi casa, pero ya no me preocupaba tanto, sin embargo quería más diamantes, así que planeé bajar de nuevo a la mina que se encontraba bajo mis pies. A la mañana siguiente me equipé con todo lo necesario para bajar, los dos picos de metal que aún me quedaban, el de diamante por si acaso se acababan, mis espadas incluida la de diamante, comida, antorchas y bloques como de costumbre, la única cosa diferente era que esta vez no activé el modo pacífico, sino que fui directamente en el modo normal, no tenía miedo, después de todo, iba con una armadura de metal, además de varias espadas, un arco con flechas, para eso tuve que salir unas noches a matar arañas, y si todo eso no bastaba tenía mi espada de diamante, nada podía salir mal. Cuando bajé todo era normal, todo estaba tal y como recordaba, avancé muy adentro hasta donde había encontrado los diamantes, cerca había lava, con mucho cuidado hice un camino de piedras para pasar sobre la lava hacia donde continuaba la oscuridad, me aventuré, en ese momento pasó algo extraño, de entre la oscuridad salió un zombie corriendo a toda velocidad hacia mi, yo estaba preparado para matarlo pero luego me di cuenta de que detrás de él venían muchos más, eso no lo tenía planeado, y como no estaba seguro de si podría matarlos a todos rápidamente me refugié en un lugar elevado para ellos y ahí los mataría con flechas, pero lo raro fue que cuando llegaron por donde yo estaba no se quedaron en las cercanías tratando de alcanzarme como era lo común, sino que continuaron corriendo hacia el camino por donde yo vine, y desaparecieron sin siquiera voltear a verme, otra cosa que noté fue que cuando pasaban junto a mi no se oían sus típicos gritos de zombies, sino que producían un sonido muy similar a los sollozos que oía cada noche, entonces me quedé intrigado, ¿por qué esos zombies producían un sonido diferente al usual? ¿por qué habrían pasado de largo sin tratar de matarme? todo eso me asustó, pero también me dio curiosidad, así que seguí mi camino a través de la oscura cueva, un rato después de andar cavando no encontré nada más interesante, salvo los minerales que se esperan encontrar en una mina, pero todavía no encontraba más diamantes, ya que sabía muy bien cómo volver a mi casa sin perderme, seguí excavando y picando y no me iba a detener hasta encontrar más diamantes, apenas acababa de pensar eso continué cavando hacia abajo esperando llegar a otro lugar con lava, sin embargo cometí el error que nadie que juegue al Minecraft debe hacer, cabé directamente hacia abajo, directamente bajo mis pies, antes de que me diera cuenta, ya estaba cayendo dentro de otra enorme cueva e impactando contra el suelo, salvándome de morir gracias a la armadura, pero ahora todo estaba oscuro, puse entorchas por todos lados pero me di cuenta de que aún así no podía ver el agujero por donde caí, no tenía idea de donde estaba. Tratando de mantener la calma, pensé simplemente en cavar hacia arriba, el problema es que como había perdido mi punto de referencia si hacía eso podría acabar más perdido que antes, es común que empieces a cavar creyendo que vas a salir en la dirección en la que quieres y al final solo apareces en otro sitio extraño y más perdido que antes. Mantuve la calma y pensé que mientras aún supiera por donde estaba el agujero por el que caí todo estaría bien, así que continué explorando esa nueva cueva, cuidándome de dejar antorchas que me llevarán de nuevo a ese punto. Luego de un rato de explorar llegué a una sala muy extraña, en esa sala había muchos esqueletos, pero estaban muertos, lo bueno es que pude recoger sus flechas, pero me pareció muy extraño que estuvieran muertos solo porque si, inmediatamente después percibí algo moverse, eran arañas que trapaban por las paredes, pero al igual que los zombies, estas no tenían la intención de atacarme, solo se quedaban quietas en la parte más alta de las paredes, aunque me pareció muy extraño, decidí que esto solo era algo más beneficioso para mí, así que dije que mientras no me atacaran estaba bien para mí, así que seguí mi camino. No tuvo que pasar mucho tiempo para que encontrara diamantes, esta desventura al fin tendría algo de bueno, la suerte me sonreía de nuevo, cuando saqué el último diamante decidí que era hora de dejar de explorar por hoy y me dirigí a mi casa, pero en ese momento lo oí. En algún lugar de la enorme caverna alguien gritó, no fue un grito fuerte, pero era lo suficiente como para helarme la sangre, no distinguía de donde provenía, pero no me cabía la menor duda de que era un grito de tristeza, incluso podría decir que era un grito de dolor. Sea como sea, no quería quedarme a averiguarlo, ya que me estaba dando mucho miedo, así que regresé por donde vine, sin embargo algo había cambiado en la habitación donde estaban los esqueletos y las arañas, en el centro de esa sala ahora había un enderman muerto, o al menos estaba ahí inmóvil en el suelo, parecía que no tenía piernas como si hubieran sido arrancadas, y para mi sorpresa, le estaba saliendo sangre, era sangre pixelada como todas las cosas en el suelo, pero aún así era impresionante, no recuerdo haber oído que se pudiera sangrar en el minecraft, con una animación que se parecía mucho a las corrientes de agua, solo que esta salía desde las piernas del enderman. Las arañas ahora nos movían, se habían escondido lo más que podían entre las grietas de las paredes y el techo, algo indudablemente las estaba asustando, y con razón, sea lo que sea, había podido derrotar a un enderman, pero yo en ese momento estaba muy aterrado para pensar, así que solo me fui corriendo hasta donde había caído, pero en ese momento empecé a oír gritos detrás de mi, no eran como los gritos que había oído en la noche, que ya sabía que venían de los zombies, estos gritos se parecían mucho a los que hace esa criatura que vive en el nether, no tan agudos pero si más fuertes, y esos gritos los oía justo detrás de mi, como si me persiguieran. El pánico empezó a apoderarse de mi, y solo continué corriendo hasta donde debía ir, literalmente era horrible esa sensación de estar corriendo a toda velocidad a través de una cueva macabra siendo perseguido por unas extrañas criaturas que lanzaban horribles gritos, no me animé a voltear para ver lo que eran y seguí corriendo tratando de estar calmado. Pero cuando llegué al punto donde había caído, recordé que no tenía manera de subir y no tenía tiempo de colocar bloques para llegar hasta arriba, así que, armándome de valor, empuñé mi espada de diamante y me di vuelta para enfrentar a mis perseguidores. Que horrible escena fue la siguiente. Una persona con el corazón débil no habría podido soportarlo. Corriendo de estas de mi, se encobinaba todo un grupo de creepers, pero no eran creepers comunes, eran un tipo macabro de creepers, había de varios tipos, tenían los ojos desproporcionadamente grandes, algunos tenían un extraño brillo rojo oscuro en los ojos, de tal manera que algunos parecían tener una cara de tristeza, estos creepers empezaron a atacarme, me defendí con la espada, al parecer les hacía daño, pero no se morían, traté de mantener la calma sabiendo que al menos no explotaban, cosa imposible en los creepers, hubo momentos en que los tenía prácticamente pegados a mi, y nunca oí el típico sonido de ese cuando van a estallar, sin embargo al parecer tocarlos me bajaba armadura, así que salí corriendo hacia la dirección opuesta sin saber que hacer, por ahí estaban los otros creepers, pero estos parecían tener sangre en su cuerpo y ojos, como si lo hubieran atacado, estos también empezaron a atacarme pero eran más lentos así que los perdí, luego me encontré con la tercera clase de creepers, estos tenían los ojos enormes y muy realistas, la expresión de su boca daba la apariencia de que estaba muy asustado, pero estos no me atacaron sino que solo empezaron a correr junto a mi sin quitarme vida, pero eso si, todos estaban gritando de la misma manera que la que oí hace un rato, era un grito de tristeza que helaba el corazón, pero de todas maneras, la sola visión de estos seres era más que suficiente como para tenerme al borde de la histeria, empecé a correr de un lado a otro sin saber que hacer, solo trataba de mantenerme lejos de esos creepers, pero sus gritos resonaban por toda la cueva. En un momento de lucidez hice rápidamente una torre con bloques de gravilla, de manera que quedé fuera de su alcance, sin embargo, ellos seguían debajo de mi, tratando de alcanzarme sea como sea, yo no sabía que hacer, me habían quitado toda la armadura y me quedaban pocos corazones de vida, y además ya me había comido toda mi comida por lo que no podía hacer que mis corazones subieran solos. Atrapado, lo único que pude hacer fue lanzarles flechas, pero aunque al parecer si les hacía daño nos morían, seguí hasta quedarme sin flechas. De pronto, desde la oscuridad, salió un enderman, pero estaba preocupado por los creepers endemoniados, el maldito empezó a quitar los bloques debajo de mi, uno por uno, y como los bloques que usaba eran de gravilla, estos respetaban la gravedad por lo que caía más abajo, no tenía otro tipo de bloques, solo seguí poniendo más bloque mientras el enderman los quietaba uno a uno, y era cuestión de tiempo para que se me terminaran los bloques y cayera a sus garras, mientras eso pasaba, me pareció oír que los gritos de los creepers formaban palabras, me pareció oír palabras como el payuda fedus alimentanos, o imbareos eres nuestro, aunque tal vez solo era imaginación mía oír cosas donde no la había. Cuando no me quedaron más bloques pasó lo inevitable, el enderman los quitó todos hasta que solo me separaba un bloque de ellos, entonces fue cuando se arremolinaron alrededor de mi, solo podía ver sus horribles caras y oír sus espantosos gritos, la pantalla se empezó a poner roja, supuse que era la sangre que le salía al personaje al pasar por sus ojos, apreté F5 para cambiar a tercera persona, y vi como todos los creepers lentamente despedazaban a mi personaje, siguieron así hasta que quedó todo en los huesos, y estos eran exactamente como los de los esqueletos, lo último que vi fue a esos creepers devorarse de manera muy realista la carne de mi personaje, un dato curioso era que los creepers de enormes ojos blancos y enorme pupila negra parecían casi tan asustados como yo, antes de que la pantalla se pusiera negra, uno de esos creepers que eran pacíficos se acercó a la pantalla, y entre los gritos que salían de su boca me pareció oír un thank you. Cuando morí, en lugar de salir la pantalla normal para volver a aparecer o en el último lugar en el que apareciste o en el menú principal, apareció automáticamente en el menú principal, y mi mundo mi minecraft 1 ya había desaparecido, no me atreví a iniciar otra partida. Sin embargo, aún mucho después de todo eso, sigo pensando en ello, ¿por qué esos creepers no estallaban? ¿Cuál era el objetivo de que mataran a mi personaje? ¿Por qué ese creeper me agradeció el haber muerto? Tengo una teoría, pero no creo que alguna vez tenga el valor necesario como para volver para comprobarla. Siempre ma había preguntado si todos los monstruos, sobre todo los esqueletos y los zombies, habían sido personas normales en algún tiempo que por alguna razón se convirtieron en esos monstruos, ¿pero por qué? Tal vez los creepers los transformaron en monstruos, tal vez necesitaban a alguien que saliera a la superficie para traerles comida, ya que ellos solo pueden explotar, y necesitarían carne para sobrevivir, tal vez ellos crearon a los monstruos con el fin de llevarles carne fresca, los creepers normales solo serían un tipo de creeper que no puede aguantarse el hambre, y sale a buscar comida aunque eso le cueste morir, no sé, tal vez solo es pura invención mía al tratar de darle sentido a todo lo que pasó, de lo que si estoy seguro, es de que en tiempo de hambrunas donde no tienen carne que comer, algunos de ellos tienen que recurrir al canibalismo, por eso había algunos ensangrentados, tal vez los adultos se comen a los más jóvenes, y esos creepers inofensivos a lo mejor iban a ser los siguientes a menos que encontraran comida, tal vez por eso los zombies salieron corriendo, atemorizados de que fueran los siguientes en el menú, el enderman seguro los ayudó a cambio de que no se lo comieran supongo, tal vez por eso ese joven creeper asustado me dio las gracias. Sea como sea, ahora es raro que en las noches pueda dormir tranquilo, siempre escucho esos sollozos que provienen de algún lado de mi oscura habitación, y no importa de donde mire, siempre veo la expresión de terror de ese pequeño creeper que salve de ser devorado con mi vida. Hola mi nombre es Luciano Arano, esta historia pasó realmente, yo la viví. Bueno, yo solo fui un espectador en todo lo que ha pasado y por suerte que no fui la víctima. Al grano, contaré mi historia. En el 2008 tenía un amigo llamado Fabricio y que era unos 3 años más grande que yo, en ese momento Fabricio tenía 15 años y yo solo 12. Él era alguien que jugaba mucho al Counter Strike, le encantaba jugarlo, pero un día, él estaba navegando por la página de Clanko, donde siempre hacen propagandas a servers, entonces puso una IP de un server llamado el server del infierno. Fabricio era tan curioso como yo y quiso entrar al server. Yo lo estaba mirando a él mientras ponía la IP y se cargaba, pero hoy pasó algo totalmente inesperado. A mitad de la barra cargada arriba apareció en una mancha color rojo, y parecía sangre que choreaba, una voz perturbadora dijo. Hola, soy el diablo y tras estas palabras nos habló, estás poniendo en juego tu vida, ya que es un viaje de ida. Yo por el susto, me fui a mi casa ya que odio este tipo de cosas porque terminan dando miedo. Era un nuevo día y había sol y era hermoso. Todo se mantuvo así hasta las 4 de la tarde, cuando vino Fabricio a mi casa. Estaba blanco como un zombie y era depresivo verlo en ese estado. Estaba pálido y frío. Mi mamá se sorprendió al verlo así y llamó a su casa, pero la línea estaba cortada. Entonces mi madre y yo nos sentamos en la mesa y le preparamos un café a Fabricio, quien ni bien agarró la taza, la tiró porque se le cayó de la mano. Después de esto Fabricio puso una cara enojada muy forzada, y entonces nos comenzó a explicar lo que había pasado. Fabricio tenía una voz aguda que se asemejaba a la de un cantante de pop, pero esta vez, estaba con una voz tenue y tembloroso, era impropio de él. Con esa misma voz tétrica nos explicó todo el problema. Lo primero que dijo fue. Luciano, tenías razón, debíamos salir corriendo del lugar. Lo primero que vi al entrar ahí, fue lo de siempre, elegir bando y soldado, pero acá había algo extraño. Una vez que elegí el bando de antiterroristas, no me apareció uno de esos típicos para elegir. Aparecí en esa lista y como única opción a elegir. Acepté pero me llevé un susto enorme, en este momento la voz de Fabricio se hizo más fuerte y ronca. En la lista estaba el nombre de toda mi familia, mi mamá, mi papá y mis hermanos, al principio pensé que sería mera casualidad, pero me equivoqué, pasé eso de largo y seguí jugando. Entonces, me encontré con uno de los enemigos y le estaba temblando el rifle. Counter streak. A pesar de que yo solo estaba con una pistola, él tenía un rifle de francotirador y me estaba apuntando en la cara. Él sabe eso porque Fabricio tenía un ad para saber dónde le apuntaban, y entonces decidí matarlo con cuchillo para ahorrar balas. No pude evitar ver que se le caían las lágrimas al que iba a matar. Cuando lo maté, salió un grito estremecedor. No parecía venir del estéreo. Cuando vi el nombre era mi hermano mayor, Diego, él trabajaba en una oficina. Enseguida escuchamos el teléfono sonar, ignoré eso y escuché a mi madre gritar y llamarme a mí a mi hermano menor Sebastián de 11 años. Nos reunimos todos y al parecer Diego había sido asesinado. Tenía marcas de puñaladas en el cuerpo y estaba llorando de alguna vida. Ella dijo que no nos moviéramos de casa y que me quedara cuidando a Sebastián, entonces casi llorando volví al Counter Strike, y lo que vi me dejó sin palabras. Donde había muerto esa persona, había encontrado un mensaje en sangre diciendo. Ya has matado a uno, faltan tres y quedarás liberado de las cadenas que te atan. No lo entendí y seguí jugando, pero entonces me aparecieron dos terroristas en el Counter Strike. Como antes, no me dispararon. Escuché que se abrió la puerta, y era mi padre, quien venía del trabajo feliz como de costumbre. Venía con una sonrisa en su rostro, seguramente aún no sabía lo de Diego, nos saludó a mí y a mi hermano, y como él era fan del Counter Strike como nosotros, se sentó a ver cómo jugaba. Llegado a este punto Fabricio estaba envuelto en lágrimas y tuvimos que acercarnos más debido a que su voz era tan temblorosa que apenas era audible. Después disparé sobre uno de los terroristas, lo herí en la pierna, pero el juego decía que no murió por el disparo. Un lamento muy agudo cubrió la habitación, y nos entró a los tres un escalofrío enorme. Mi padre era más cagón que mi hermano de 11 años, pero él dijo. No le hagas caso. Seguí jugando. Entonces, disparé en la cabeza al terrorista que quedaba, y mi padre cayó de su silla. Cuando mi hermano y yo levantamos a mi padre, notamos que tenía un agujero en la cabeza. Mi hermano estalló en lágrimas al notar esto y yo vomité del asco que me dio esa imagen. Lloré de tristeza por la muerte de mi padre, pero cuando iba a llamar a la policía, pasó algo curioso. La policía nos llamó a nosotros y nos informó que nuestra madre murió en su auto. Al parecer le pasó algo en la pierna y perdió el control del auto, saliendo así de la autopista. Lo que sigue se los contaré yo. Fabricio era perspicaz, por lo cual se dio cuenta que por lo que dijo ese mensaje, la única manera de terminar esto, era romper las ataduras y salir del sueño, lo que significaba que tendría que matar a su hermano en el juego, al menos eso pensó. Pero cuando fue a buscar a Sebastián, el último terrorista, resulta que en el extremo superior derecho apareció el icono de suicidio. Entonces dejó de escuchar el llanto de su hermanito, se dio vuelta tembloroso y lo que vio fue horrendo. Vio a su hermano degollado por una tijera en sus manos y otra insertada en la garganta. A pesar de esto, Fabricio no se puso mal. De hecho, se alegró y empezó a reír a carcajadas, según me contó. Él pensaba de que al morir todos, en la siguiente partida resucitarían, como es de costumbre en el Counter-Strike. Pero lo que vio lo dejó helado. Vio que donde decía terrorista, la lista de nombres estaba en gris, como si fueran espectadores. Entonces se sentó y encontró a todo el bando enemigo junto, y leyó lo que decían. Diego. ¿Por qué me mataste hermano, que te hice para que me hicieras eso? El personaje salió de la lista. Su madre. Debí haberte prohibido ese juego, ahora eres un asesino, no eres más mi hijo su padre. Nunca me lo imaginé Fabricio, tembloroso, estaba preparado para leer la última oración, pero se sorprendió de lo que pasó. Habló por el estéreo, como si tuviera un micrófono y con la misma voz de su hermano Sebastián dijo. Estamos contigo, y vamos a vengarnos. Te mantendremos en esta casa y si te vas te matamos. Entonces Fabricio, cerró los ojos y nos dejó de contar. Mi madre estaba pálida como una hoja, y se alarmó al ver a Fabricio cerrar los ojos. Estalló en lágrimas. Fabricio levantó la mirada, y empezó a llorar sangre. Dijo. Me liberaré de esas ataduras. Yo conocía bien a Fabricio y sé lo que iba a hacer. Entonces salté de la mesa, pero como él era tres años más grande que yo, me dio un puñetazo en la panza y caí. Fabricio lloraba y gritaba diciendo. Voy a terminar esto, no juegues más al counter strike, y se mató con los utensilios de la cocina. Se clavó un tenedor en un ojo y como no encontraba los cuchillos, él muy desesperado por el dolor, seguía clavándose los tenedores. Como vio que no moría, agarró una cuchara y se empezó a golpear la garganta hasta abrírsela. Mi madre estaba llorando asustada y yo no podía respirar de ese puñetazo. Vi a un amigo morir como si nada, y no lo pude ayudar. Mi padre al ver esto llamó a la policía, pero llegó diez minutos tarde. Mi hermano, tras llevarse una gran decepción con la cuarta generación de Pokémon, me regaló todas sus cosas de Pokémon, enfadado. Recibí cientos de cartas que añadí a mi colección, el Blastoise de peluche que ganó en la feria de hace nueve años y el juego de Pokémon Diamante que hizo que perdiera completamente su amor por el juego y todo lo asociado a ello. Ese capítulo de su vida se cerró tristemente mientras la mía ganó algo para continuar. Admitiré que los juegos para la DS me decepcionaron también, había algo en ellos que hizo que la magia de los juegos se desvaneciera un poco, como una persona que creció con los originales, la cuarta generación, simplemente, no era mi Pokémon. Aún así, no iba a darle la espalda a algo que me acompañó durante mi niñez simplemente porque el juego me decepcionase un poco. De hecho, quería la edición Diamante. Dialga era mil veces mejor que Palki y, en realidad, disfruté del hecho de que, finalmente, iba a capturarlo sin necesidad de usar Ax para obtenerlo o cambiarlo. Antes de continuar, debo decir que esto no involucra Dialga para nada. Simplemente me gusté y originalmente quería la edición Diamante pero me tuve que quedar con Perla porque mi hermano se lo pidió primero. Esto comienza con un Pokémon legendario, aunque tengo la certeza de que si hubiese usado cualquier otro, el resultado habría sido el mismo. Esto parecía hecho en específico para mí, de otra forma, probablemente no hubiese ocurrido, algo que de hecho, me habría alegrado. Comencé con su partida guardada, solo para ver todo lo que tenía. La información decía que tenía todos los Pokémon en su Pokédex, incluso los que aún no salían y solo se podían obtener a través de eventos de Nintendo, lo que me recordó que él adoraba usar códigos de Action Replay para modificar su experiencia al jugar, fue probablemente la única cosa que lo llevó a quedarse con el juego durante todo ese tiempo, pero incluso usando trucos llega a aburrir con el tiempo. Al iniciar su partida, mire su equipo. Tenía 6 Rayquazas inusuales de nivel 100. Como todos los Pokémon que tenía, los capturó usando el código de AR para encontrar a cualquier Pokémon. Y, aunque los Pokémon obtenidos con códigos para que estuvieran al 100 eran igual de débiles que uno al que se le hubiera dado un gran número de caramelos raros, aún recuerdo cómo perdía frecuentemente contra ellos. Como no tenía nada más que hacer, me dirigí al GTS de Ciudad Jubileo, para ver qué podía sacarme por uno de estos Rayquazas. Sabía que los podía cambiar por cualquier cosa, pero por otro lado tenía rencor hacia ellos por masacrarme tantas veces. Ya en la red de intercambio, ofrecí uno por un Bronson que elegí al azar de la primera lista. Claro, no podía elegir un género, pero elegí que el nivel fuese 100, para que fuera un trato más o menos justo. Tras eso, me fui un rato. Pasadas unas 6 horas, volví para ver si alguien me ofrecía algo por el intercambio. Me emocioné mucho al ver cómo comenzaba la secuencia de intercambio. Sé que fue un simple Bronson, pero aún así, me gustaba mucho el proceso. Podría haber sido un Magic Carp y me habría ilusionado igual. Resumiendo, recibí un Bronson inusual con el apodo el Bell. Me sorprendí de que me dieran un inusual a cambio. Nunca obtuve un inusual al intercambiar en Perla, pero el nombre me molestaba un poco. Siendo una persona ligeramente religiosa, no me siento cómoda hablando de algo relacionado al infierno o algo así. Incluso al escribir esto me hace sentir como si pudiera provocar un evento similar de nuevo, solo espero que esto funcione como una lección para vosotros. Nada más recibirlo, miré sus estadísticas, todas estaban en 666 y su antiguo entrenador se llamaba Belze, algo que, de nuevo, tocó una fibra sensible en mí, y fue capturado en la torre perdida, pero estaba dentro de una Gloria Ball. Claramente, era falso, pero fue lo que obtuve por ofrecer un Pokémon que tampoco era oficial. Las estadísticas y la información del Pokémon me asustaron un poco por el hecho de que no me gustaba el nombre ni la información, pero asumí que era lo justo. Aún así, si no me gustaba, podría ofrecerle a cambio de nuevo, aquí sí que aceptaría un Magikarp con gusto. Pero cada vez que intentaba ponerlo en el GTS, el juego me informaba que ese Pokémon no podía ser ofrecido para intercambio. Esto me pasó varias veces antes, al intentar cambiar legendarios piratas, así que asumí que era una medida para evitar que la gente fuera estafada, pero me tocaba la moral, ya que fui capaz de cambiar ese Rayquaza pirata y el tal Belze me mandó a el Bel, así que no sé por qué no me permitía ofrecerle de nuevo. Antes de ir al PC, revisé el objeto que llevaba. El dueño le había añadido un correo, que siempre es divertido, aunque las elecciones de lo que hay que decir son severamente limitadas y las cartas siempre son cursis, algo que odio de la reestructuración de los juegos. Seleccioné a el Bel y revisé el correo, pero, no parecía estar elaborado de forma normal, de hecho parecía como si lo hubiesen hecho letra por letra como se hacía en hora y plata. El mensaje solo tenía tres palabras. Llévame de vuelta. No estaba segura de qué significaba. Lo cierto es que no podía ofrecerle para intercambio, y aún si pudiera, no había forma de asegurarme de que el Bel regresase a Belze, así que borré el mensaje y fui al PC para liberarlo. Elegí la opción de depositar Pokémon y seleccioné a el Bel para liberarlo, pero cada vez que su imagen en el equipo se encogía, de inmediato volvía con un mensaje diciendo, el Bel no quiere abandonarte. Esto ya me ocurrió hace tiempo, limpiando las cajas del PC en mi segunda partida del Perla. Me pasó con un Shinx y lo acabé metiendo en mi equipo, siendo ahora un Luxray, y acabé cogiéndole mucho cariño, pero esta vez era molesto. Cuando revisé el Bel de nuevo, tenía otro correo, cosa que no tenía sentido pues se lo quité la primera vez. Lo abrí y leí un mensaje algo más largo. No puedo oírme por mí mismo. Llévame de vuelta. De nuevo, le quitó el correo y traté de liberarlo sin éxito. Cuando intentaba depositarlo, el juego me decía que le quitase el correo al Pokémon antes de depositarlo, lo sé. Lo hice dos veces, pero tras revisarlo de nuevo, el Bel tenía otro nuevo correo en su posesión. Torre perdida. Al final se estaba volviendo más específico, algo que se me hizo relajante, en lugar de hacerme sentir más preocupada, que es probablemente como debería haber estado. Al fin sabía dónde quería ir el Pokémon, tal vez dejaría mi equipo si lo dejaba ahí. Me gustaría saber por qué este Pokémon estaba haciendo que mi juego actuara tan raro. Este Pokémon era falso, pero el juego era original, y sé que un Pokémon falso, por muy act que sea, no afecta al juego, pero un act malo puede hacer que el juego se colapse, pero la cosa es que este no estaba haciendo nada de las dos cosas, sino más bien algo intermedio. Ansioso por deshacerme de él, dejé el edificio GTS y avancé por jubileo. Estaba muy impaciente para tomar a un Pokémon volador del PC, así que solo le enseñé a uno de los Rayquazes el movimiento vuelo. Lo usé y volé a Ciudad Corazón. No perdí tiempo en Ciudad Corazón, simplemente viajé por la ruta 209 para ir a la Torre Perdida y poder deshacerme de este extraño Pokémon, llevándolo a donde quería ir. No tardé en darme cuenta de la falta de gente en la ruta. De hecho, no recuerdo con quién podía enfrentarme ahí y cosas así, pero sé que al menos había unos cuantos PNJC por ahí, la zona estaba completamente desierta. Bueno, no toda, había una persona moviéndose de atrás hacia adelante. Un anciano de pelo blanco. Por curiosidad, le hablé, y fue ahí donde las cosas comenzaron a ponerse feas. No decía nada que tuviese sentido, simplemente repetía la misma cosa una y otra vez durante un tiempo molestamente largo, así como cuando hablas con un ciclista en específico en el camino Bici de Rubí, Zafiro y Esmeralda. Ya sabéis cuál, el que dice que sabe dónde conseguiste la bici porque el nombre está escrito por todos lados. Suena la campana, suena la campana, suena la campana. Esto no significaba nada para mí, así que no me molesten hablarle de nuevo, solo seguí moviéndome hacia la torre. Una vez dentro, intenté subir las escaleras pero algo me lo impedía. Pensé que todos los Pokémon hackeados habían logrado joder mi juego, pero ese no fue el caso. Tras estar un momento en silencio, el sonido de una gruesa campana de bronce comenzó a sonar lentamente, si tienes curiosidad de cómo se oye, inicia tu Art Gold barra azul silver. Esa campana es el sonido. Tras cuatro tañidos, la tumba en el centro de la habitación se quebró y se destrozó como si hubiesen usado un golpe roca en ella. Bajo la tumba había un agujero y, ya que no podía ir por las escaleras hacia arriba, caminé hacia él y caí. Al aterrizar, caí en una plataforma similar a la que está en la sala del origen, donde encuentras Arceus. No hagáis como si no sabéis de qué hablo, todos hemos trucado ese evento, solo que era más oscura. Mientras que la plataforma transparente era blanca y brillaba en el caso de Arceus, esta era más de un color rojo oscurecido, se veía maligna, totalmente diferente a la vibra sagrada que obtienes de la sala del origen. Viniendo desde la plataforma había unas escaleras anchas que parecían más bien hechas de mármol negro en lugar de blanco. No había forma de volver, no podía volar, no podía usar y excavar ni cuerda huida, así que subí las escaleras mientras la campana, que ahora empezaba a sospechar que era el Bell, pues Bronson es de hecho, algún tipo de campana, continuaba sonando lentamente. Ahora me sentía muy mal, tú no lo estarías, pero continué subiendo las escaleras. Mientras iba más lejos, se empezó a ver como con niebla y más oscuro. Cuando alcancé la cima, me encontré con un camino estrecho rodeado de largas fosas de lava barra magma a los lados, como la cueva donde encuentras a Grodon en Rze, pero con mejores gráficos, de hecho. El camino se extendía en línea recta por 40 pasos antes de ir a la derecha por otros 40 y finalmente ir hacia arriba. El camino final era largo. Magma burbujeante aún a los lados y con cada paso que daba, la campana comenzaba a sonar más rápido, al menos tan rápido como una campana podía sonar, lo que era un un tan idominoso y lento. Aunque con cada toque, no podía hacer más que repetir lo que el PNJ del viejo decía antes. Suena la campana. Finalmente llegué al fin del camino, que era sólo una plataforma pequeña, de 4x4, y la campana dejó de sonar. Me pregunté qué haría ahí, pues no había nada más que hacer, ninguna forma de liberar a Elbel y ninguna de salir. Recibí mi respuesta en la forma de una voz sin cuerpo. Una caja de diálogo salió y decía, Oh, ¿me has devuelto a Elbel? Muchas gracias, en serio. Entonces apareció frente a mi personaje. Era simplemente el PNJ de un caballero, y Elbel salió de mí como si en Earthgold barra azul silver te siguiera, parándose en el espacio entre nosotros, mirándole. El juego entonces me informó de que le había dado a Elbel. Luego, algo salió en la pantalla táctil, como la parte de la tarjeta de entrenador donde firmas tu nombre. De nuevo, la voz habló. ¿Te importaría decirme tu nombre para que pueda agradecértelo? Esto me resultó muy confuso, bueno, todo lo que estaba pasando era confuso, pero esto de verdad me descolocó. Primero, el juego debería saber el nombre programado desde el inicio para el personaje, de hecho, no podría reconocer escritura a mano. Aún así, escribí el nombre del personaje de mi hermano, que era Dust. Hice el primer movimiento, en tinta negra como normalmente lo hace y acababa de hacer una D cuando la voz me interrumpió. No, no. Tu nombre real, por favor. No puedo agradecértelo con un nombre falso. Me dio un vuelco el corazón durante unos segundos y se me revolvieron las tripas, ¿cómo demonios sabía el juego que no estaba firmando mi nombre real? Tu nombre real, por favor. De nuevo, comencé a escribir. Porque estaba poniendo la atención, mirando cómo se desenvolvía todo cuando tan fácilmente podía apagar el juego o iniciar nueva partida, pero a saber, simplemente ni se me pasó por la cabeza. Tampoco creo que me permitiese hacerlo. La tinta en la cual escribí ahora, era de un color rojo brillante, pero aún así escribí mi nombre completo. Nombre y apellido en el espacio que me dieron. Cuando finalicé, el hombre habló de nuevo. Bien, ahora sopla, por favor. No queremos que la tinta se corra. Soplé al micrófono y la tinta cambió de brillante a un tono rojo oscuro. No pude hacer cambio alguno tras eso. Después, la pantalla desapareció y el hombre habló de nuevo. Gracias, señorita. Estará feliz de saber que ahora me pertenece. La campana sonó dos veces más mientras mi personaje, actualmente masculino, se giraba y cambiaba a sexo femenino, de cabello castaño y vistiendo totalmente de negro, justo como estaba yo en ese momento. El bell se movió hacia delante, poniéndose sobre mi personaje y una caja de diálogo final apareció. Ella bella usó aprisionamiento. Poco después de eso, la batería de mi DS se agotó. Estaba sumamente confundida. Lo admito, simplemente parecía un evento torcido desbloqueado por un secreto del juego por el hecho de conseguir un Pokémon, pero ahora... No duermo, la comida parece hacerse ceniza en mi boca, el agua no calma mi sed y la gente y los animales actúan como si la sombra de la muerte pasara sobre ellos cuando estoy cerca, ya no soy yo, le pertenezco a ese hombre y a él ve. No sé qué pasó con ese Pokémon, pero si lo recibí, seguramente alguien más lo hará, tened precaución cuando uséis el sistema de intercambio, por favor, y si reciben a él Bell, no duden en reiniciar. Tu Pokémon especial de evento no cuesta lo mismo que tu propia alma.